La semana pasada se viralizó una nota que una docente repartió a su alumnado antes de comenzar un examen. La nota decía leer antes de comenzar el parcial. En lo posible haga letra clara, escriba tranquilo, pausado, tenemos tiempo de sobra. Las preguntas son teóricas, responden a lo que trabajamos en clase, se pregunta solo lo trabajado, confía en sus recursos, usted sabe. Los exámenes son solo fotos de su conocimiento al momento presente, usted dará lo mejor de sí sin ninguna duda, está aquí por voluntad, no se presione, confíe. Y recuerde, esto es un parcial, simplemente está escribiendo sobre lo que sabe de lo que ha elegido estudiar. Todo va a estar bien. Sonría, es un nuevo y hermoso día. Que te repartan esto antes de un examen, la verdad, no es habitual de ninguna manera. Uno sonríe solo al leerlo y piensa, qué lindo recibir eso antes de un examen en donde uno seguramente está muy tenso, sobre todo si son más pichis los chicos. A quien se le ocurrió esto es Andrea Tirra, ella es licenciada en psicología, es docente de condiciones y medio ambiente de trabajo en la Universidad Nacional Jauretche y está en línea. Hola Andrea, ¿cómo andás? Hola, buen día. Qué lindo lo que hiciste. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo se te ocurrió? Es como se me ocurrió. También soy psicóloga y ando siempre pensando en el estrés que producen estas cuestiones en las personas, ¿sí? Que es mucho, que es alto. El estrés a ser evaluado genera, ¿cómo te digo? Un apagado casi automático de todas las posibilidades cognitivas que tenemos para poder dar. Y empezamos a dudar de nosotros mismos. Y bueno, era algo que yo no quería que le pase justamente a este curso. Así que se me ocurrió escribir esa nota, que era en realidad lo venía pensando mientras les venía dando clases. Y nada, lo plasmé en un papel. Se los podría haber dicho oralmente, pero lo puse en un papel. ¿Pensabas que iba a tener la repercusión y el rebote que tuvo ese papel? No, 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 para nada. Lo que yo esperaba era el efecto en los alumnos, era el efecto de la sonrisa y de la tranquilización, pero no que se viralizaran y nada, por supuesto, no, para nada. ¿Y qué efecto tuvo en el alumnado? ¿Tuvo el efecto deseado? Sí, el mismo que describiste vos. Les causó una sonrisa, se relajaron, respiraron hondo, pudieron hacer un parcial muy bueno, muy medido, muy tranquilo. Se sintieron con la posibilidad de sentarse a pensar tranquilos y poder escribir, que era lo que a mí me interesaba en todo caso. Andrea, ¿qué tal? Buen día. Valmiro te saluda. Buen día. Quería saber también la repercusión en tus colegas al momento de que se enteraron o de que se hizo pública esta nota. Esto fue muy extraño porque como se viralizó antes que yo pudiera decir hola, sí fui yo, en realidad llegó por el efecto. Perfecto. Entonces, nada, a ver, los colegas. Los colegas de la Jaureche están todos sintonizados en la misma frecuencia. Claro. En realidad es parte de cómo se concibe la educación en la Jaureche. Acompañando al alumno, siempre apoyándolos, siempre hay tutorías desde que comienzan la carrera hasta que la terminan. Así que digamos que los colegas de la Jaureche estaban todos en sintonía. ¿Dónde está la Jaureche? Para la gente que no sabe dónde quiere, ¿qué universo de gente en general acude allí? La Universidad Nacional de Arturo Jaureche está en Florencio Varela. Es la que está en el cruce Varela. Es una universidad de las del conurbano y un universo que concurre allí. Es un universo de gente trabajadora, muy esforzada. Más de 25 de mil alumnos. A ver, el 70% o el 60%, un porcentaje altísimo, es primera generación de universitario en familia. Concurren padres con sus hijos. Estudian a la vez, carreras paralelas. Gente que no ha podido estudiar en su momento porque viviendo así de lejos, uno queda lejos de la facultad y del trabajo y de la familia cuando intenta integrarlos. Entonces, han empezado por ahí en su momento alguna carrera en UBA o en La Plata y no han podido seguir. Andrea, buen día. El asiento de la universidad les permitió esto. Claro, obvio. Buen día. ¿Cómo va, Sofía Caram? Hola, buen día. Iba a apuntar en primer lugar a eso. Tengo dos preguntas para vos, teniendo en cuenta dónde trabajás y además que sos psicóloga. Primero, ¿cuál es la situación hoy de la universidad? Sobre todo, hoy se recordaba más temprano las declaraciones del presidente Mauricio Macri diciendo, bueno, ¿para qué tantas universidades? Creo que acabas de responder implícitamente a esas declaraciones del presidente. Pero sobre todo, teniendo en cuenta la nueva situación y la movilización enorme de la semana pasada, bueno, ¿cuál es la situación de la universidad Jauretche hoy? Sé que es una situación delicada, comprometida. Están en ese momento con una suspensión de lo que son los aportes necesarios desde diciembre de 2015. Eso está subido en la página institucional, escrito por el decano. Está duro el tema, está realmente duro. Hay muchas personas que dependen de becas que se dan en la universidad, de planes de reforzamiento y desarrollo, que bueno, que en este momento están siendo luchados de una manera diferente. ¿Corre riesgo de cierre en la universidad? ¿Hasta donde yo sé y puedo informar? No, pero no lo sé. No soy quien te podría responder eso. Creo que tendrían que hablar con autoridades un poquísimas altas que están mucho más en el tema. La marca del otro día fue justamente parte de eso. Mucha gente piensa que fue el tema de las paritarias, pero no fue el tema de las paritarias y únicamente el tema de las paritarias, sino el tema de poder atender a todos los recursos que estas universidades desarrollan en investigación, no solamente en clase de grado, sino en investigación y desarrollo regional, que son muy, muy importantes, que sigan escuchando. Andrea, hablábamos volviendo al inicio de la nota, hablábamos de un teo de opciones para poder estar relajado ante un examen. ¿Las corregiste los exámenes? Sí. ¿Y repercutió en el resultado o siguen siendo unas bestias? A ver, primero y principal. El primer pedido, el primer puntito, fue un pedido absolutamente egoísta, lo reconozco. A ver, repasemos. El primero es, en lo posible, sí. Haga la letra clara. Sí. No es tremendo para corregir. Es tremendo. Es tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, el primer pedido fue súper, súper atendido. La verdad que me hicieron unos parciales que eran un lujo. Yo me sacaría fotos y viralizaría los parciales, porque son maravillosos. Luego, el contenido. Sí, el contenido, obviamente, era el que se venía trabajando y los alumnos pudieron responder desde lo que se había trabajado. Hubieron muy buenas notas y algunas no tanto, pero bueno, nada. Era parte de, justamente, haber estudiado o no haber estudiado. No solamente sentarse sin nervio a escribir. Andrea, placer enorme. Sos una genia. Te felicitamos, ojalá. Y sabemos que hay un montón como vos. Sabemos que hay mucho docente laburando con todo el amor del mundo, porque eso es ocuparse un poquito más de ese alumno. Así que, y eso es ser docente, no solamente limitarse a dar clases. Gracias. Muchas gracias. Placer enorme. Gracias. Un beso, muchas gracias. Vamos con la jaurecha y vamos con la enorme cantidad de universidades nacionales públicas que entendemos nosotros, por lo menos bien, perfectamente bien, por qué hacen en esos barrios. Muchísimas gracias. Beso enorme. Andrea Tirra, haciendo más lindo el lunes, para vos.